Muchas gracias, buenas noches. Bueno, estamos todos juntos con Luis, la invitación de la música, en este momento con ustedes. Empezamos con una música compuesta por Luis, que se llama Para Vos, que seguimos conectando Malevaje. Pero vamos a tocar, las próximas dos piezas que tocaremos son la primera es una música que puse yo, que se llama Guerrero, y la siguiente es una música que puse Luis, que la tituló Eterna Submoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!